Bienvenidos a un hoy en casa, yo soy Pepe y voy a estarlos dirigiendo en esta clase de activación física para que la hagas desde tu casa. Te presento a Ana quien será la coach de demostración. Hoy solamente vas a necesitar una silla para apoyarte, un poco de asistencia. Vamos a comenzar con un calentamiento articular, recuerda que todo se marca durante 8 tiempos. Comenzamos en 3, 2, 1, venga iniciamos con cabeza arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio a los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio manos al frente, marco círculos lo más amplio que pueda, brazos bien extendidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, voy atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, adelante, voy a ir alternando brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Roto cadera a un solo lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, voy a la otra dirección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos, cadera atrás, mis manos siguen en mi pecho, espalda abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, voy a rotar lado a lado, mandando mis brazos bien extendidos cada vez que voy a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a cambiar, vamos al piso, cada que voy arriba extiendo mis brazos por completo por encima de mi cabeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos, nos vamos a quedar marcando giros con piernas alternando una y una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos, vamos a marcar una patada adelante, primero con una sola pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a pasar a lo siguiente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos, vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a tomar un pequeño descanso. 2, 3, 4, 6, 7, 8, cambiamos, vamos a tomar un pequeño descanso y vamos a tomar un pequeño descanso. Vamos a realizar primero todos los movimientos para que cheques la técnica Lado izquierdo, nivel principiante, vamos a empezar con rodilla al pecho con sentadilla Marco 1-1, sentadilla apoyado en una silla Esto te va a dar un poco más de seguridad y te va a ayudar a que vayas dominando la técnica de sentadilla Repito, una rodilla al pecho arriba, la otra, me siento y voy arriba Nivel avanzado lo va a hacer sin asistencia, rodilla, rodilla y marco sentadilla Otra vez, rodilla, rodilla, sentadilla, rodillas hacia afuera sin despegar talones y bajo en línea recta Siguiente movimiento voy a marcar un yogui, es un trote ligero Nivel principiante lo va a marcar nada más elevando un poco los pies, controlado, vamos arriba Lo más controlado que puedas, marcarlo a una intensidad que puedas soportar los 40 segundos Nivel avanzado, vamos a ir un poco más intenso, tratando de elevar frecuencia cardíaca un poco más Simplemente metemos más velocidad Tercer movimiento, vamos a trabajar un bird dog Nivel principiante se va a apoyar de una silla Necesito que cheques bien eso, un poco de coordinación Una pierna se va a ir extendida y el brazo contrario se va hacia arriba Cambias de lado, brazo, pierna contraria todo el tiempo Extensión completa de tus brazos y de tus piernas Nivel avanzado lo va a marcar de rodillas Y vamos a hacer lo mismo, extensión completa hacia atrás de una pierna Y el otro brazo también se extiende, controlado Ok, brazo y pierna contrario Cuarto movimiento vamos a trabajar climbers Nivel principiante va a utilizar de apoyo el banco o la silla En la parte del asiento vas a estirar tus piernas hacia atrás Y a llevar tu rodilla al pecho controlado Sin perder la postura de tus brazos y de tu cadera Nivel avanzado lo va a marcar en piso Brazos bien extendidos y llevamos la rodilla al pecho lo más intenso que podamos Despegando bien los pies del suelo Y último movimiento vamos a desplantar Nivel principiante te apoyas de tu silla, de tu respaldo Marcas tu desplante hacia atrás Bajas en línea recta Cuidas que tus rodillas no impacten en el piso Regresas Lo vas a marcar lo más controlado posible que puedas soportar 40 segundos Ojo Que tu silla o tu banco esté bien apoyado en el piso para que no tengas problema Nivel avanzado Sin asistencia va a marcar su desplante hacia atrás También cuidado que tu rodilla no impacte Una línea recta Y también cuida bien la postura de los pies Si te das cuenta la de atrás se va bien extendida La de atrás se flexiona Y regresas a la base Esos 5 movimientos los vamos a trabajar todos durante 40 segundos Descansamos 20 Al terminar una vuelta Un minuto completo de descanso Lo repetimos 3 veces Muy bien Vamos por la primera vuelta Empezamos con rodilla al pecho y sentadilla Preparados todos Comenzamos en 3 2 1 Venga Iniciamos Las dos rodillas al pecho Sentadilla Eso Venga Quiero que lo marques controlado Y que vayas a una intensidad que pueda soportar 40 segundos Cuídame bien la técnica de tu sentadilla Tus rodillas para afuera Sin despegar los talones Espalda derecha Y tus rodillas lo más arriba que puedas Vamos a aguantar 40 segundos Llevamos 25 segundos de trabajo Al terminar 40 descansamos 20 Vamos por 10 segundos más Rodillas arriba Sentadilla 5 segundos 4 3 2 1 Descansas 20 segundos y vas a pasar a Yogi Trote ligero Ok Nivel principiante lo marca Nivel avanzado se va lo más intenso posible Prepárate en 10 segundos Prepárate en 10 segundos Respira, respira Recupera bien toda tu respiración Vamos en 5 segundos 4 3 2 1 Venga Estamos en Yogi Si te das cuenta El nivel avanzado va a una frecuencia cardíaca más alta Las piernas se van a velocidad intensa Nivel principiante simplemente lo estás marcando Usando bien tu brazada Eso Muy bien Tú decides qué intensidad vas marcando Vamos por 40 segundos Respira, respira Venga Quiero que aguante los 40 segundos Llevamos 20 segundos Eso Vamos, vamos No me pierdas la técnica Síguete moviendo Controlado Venga, venga Vamos por 10 segundos más Eso Respira, respira Aguántame 5 segundos 4 3 2 1 Descansamos 20 Y vamos a pasar a Bird Dog Nivel avanzado Rodillas en el piso Nivel principiante Apoyado en el banco Cuida que esté estable tu silla O el banco que estés utilizando Prepárate Comenzamos en 5 4 3 2 1 Venga Extiendo brazo, pierna Recuerda que son Contrarios Si extiendes pierna derecha Extiendes brazo izquierdo Y así lo haces del otro lado Ese brazo y esa pierna bien extendido Llega a extensión completa Tú decides cuál hacer Nivel principiante lo hace de pie Asistencia en el banco Nivel avanzado Rodillas al suelo Y abdomen bien apretado Sin perder la postura Vamos por 40 segundos Respira Quiero que respires Que te concentres Vamos por 10 segundos en Bird Dog Ahorita descansamos 20 segundos Vamos a darle fuerza a tu core Tu zona media 3 2 1 Descansas 20 segundos Y vamos a pasar a Climbers Recuerda que son rodillas al pecho Nivel principiante Apóyate del asiento Para que puedas bajar un poco más Nivel avanzado Lo marca en el piso Prepárate en 5 segundos 3 2 1 Venga Comenzamos Climbers Es importante que tus brazos No pierdan la postura Que estén todo el tiempo Bien alineados No se vayan ni muy adelante Ni muy atrás Y que lleves tus rodillas al pecho Quiero que marques una intensidad Que pueda soportar los 40 segundos Eso Vamos, vamos, vamos Venga Rodillas al pecho Sin perder la postura De la cadera De tu espalda Quiero que esté bien alineado Sin encorvarte Vamos por 10 segundos En Climbers Venga Venga Aguanta Aguanta Respira Respira 5 segundos 4 3 2 1 Descansa 20 segundos Y vamos por el último ejercicio Vamos a desplantar Nivel principiante Vete al otro lado Donde está tu respaldo Y de ahí te vas a apoyar Nivel avanzado Lo marcas De pie Prepárate Comenzamos en 5 segundos Con los desplantes 3 2 1 Venga Empezamos a desplantar Pierna hacia atrás Flexión de rodilla Sin perder la postura Tienes que estar En una línea recta Tu espalda Tus rodillas no se tienen que ir Hacia adentro Nivel principiante Te estás apoyando De una silla De un banco Quiero que lo marques Controlado Y que vayas a un ritmo Que puedas aguantar 40 segundos Recuerda que terminando Esto Cuenta como una vuelta Completa Vamos a descansar Un minuto Y lo vamos a repetir Dos veces más Vamos, vamos Últimos segundos 5 4 3 2 1 Bien Terminamos Una vuelta Descansa estos 20 segundos Más un minuto más completo Y lo vamos a repetir Todo otra vez Descansa estos 20 segundos Y lo vamos a repetir 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 Comenzamos la segunda vuelta Mismos ejercicios Como en la primera 40 segundos de trabajo Por 20 de descanso Empezamos en 3 2 1 Venga Rodilla al pecho 1 y 1 Sentadilla Rodilla Rodilla Sentadilla Cuida bien tu técnica Del movimiento Rodilla a rodilla Sentadilla Nivel avanzado No se está apoyando De la silla Nivel principiante Marca como si te quisieras sentar Eso va a empezar a ayudarte A que mejores el rango De movimiento Te das cuenta Cuanto tienes que estar bajando Y lo hagas controlado Quiero que vayas A una intensidad Que puedas controlar 40 segundos Vamos, vamos Respirando Sin perder la técnica Llevamos 30 segundos Bien Bien marcado cada movimiento 3 2 1 Bien Descansamos 20 segundos Y vamos a pasar A joggis Recuerda que es un trote Tú lo marcas A la intensidad Que puedas soportar Los 40 segundos Prepárate En 10 segundos Comenzamos Respira Recupera bien Todo tu aire Vamos, vamos 3 2 1 Venga Estamos en joggis Trotando Tu marca la intensidad Que puedas soportar Los 40 segundos Más o menos Puedes irte guiando Nivel avanzado Cómo va Elevando frecuencia cardíaca Las piernas Y los brazos Se ven en un momento Más rápido Nivel principiante Está más controlado Tú decides cuál hacer No importa Cualquiera de los dos Lo que quiero Es que te mantengas 40 segundos Moviéndote Venga Llevamos 20 Vamos, vamos Respirando, respirando Estamos en joggis Trotando, trotando Venga, venga, venga Estamos a 10 segundos De descansar Arriba, arriba Respirando, respirando 5 4 3 2 1 Descanso Y vamos a pasar A Bird Dog Nivel principiante Se apoya De el respaldo De la silla Nivel avanzado Se va a piso Apoya rodillas Y marcamos Extensión de brazo Y de pierna Prepárate En 5 segundos 4 3 2 1 Venga Estamos en Bird Dog Si extiendes brazo derecho Se extiende Pierna izquierda Y así contrario Está alternando lados Uno y uno Simple de la postura De la espalda El abdomen bien apretado Y el brazo Y la pierna Llegan a una extensión completa Trabajo de core Vamos a trabajar la zona media Vamos por 40 segundos Llevas 25 segundos Un apretado Respirando Vamos por 10 segundos Eso Venga Bien extendido Vamos por 5 segundos 4 3 2 1 Descanso Y vamos a pasar A Climbers Nivel principiante Vete acomodando Del otro lado Te vas a ir A el asiento De tu silla Para marcar mejor El rango del movimiento Nivel avanzado Sigues en el piso Prepárate Recupera tu aire Tus brazos Comenzamos en 5 4 3 2 1 Venga Estamos en Climbers Rodillas al pecho Y tú vas a marcar La intensidad Que puedas aguantar Durante 40 segundos Y puedes irte A máximo Vámonos un poco más rápido Pero es importante Que no pierdas la técnica Brazo bien extendido Hombro Codo Muñeca Bien alineado El abdomen apretado Y llevamos las rodillas Al pecho Eso Venga Venga Cuida que tu silla O tu banco Estén estables Que no se te vayan a mover Para mayor seguridad 10 segundos más Aguanta 10 segundos Venga Venga Respira Concéntrate Yo te voy avisando Del tiempo 5 segundos 4 3 2 1 Descanso Y vamos a pasar A desplantes Para terminar La segunda vuelta Recuerda que al terminar Esta segunda vuelta Vamos a volver a descansar 1 minuto Con 20 segundos Y vamos a repetir Una vez más todo Prepárate 5 4 3 2 1 Desplantamos Hacia atrás Eso Principiante Apóyate De el respaldo Eso te va a ayudar A tener mayor estabilidad Es importante Que cuides Que tu rodilla No impacte en el piso Y que marques El rango de movimiento Lo más amplio que puedas También que sea cómodo Para tus piernas Si es que te vas acostumbrando Apenas Pero realiza bien La técnica del movimiento Última Venga 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 Estamos por terminar La segunda vuelta 10 segundos más Venga Aguanta Aguanta Vamos por 5 segundos 4 3 2 1 Bien Terminamos La segunda vuelta De aquí recuerda Que todavía tenemos 20 segundos de descanso Y después de ahí Se cuenta Un minuto completo Para repetir Toda la vuelta completa Vamos por el último set Bien Toma un poco de agua Recupera bien Y comenzamos La tercera vuelta Un minuto de descanso Un minuto de descanso Un minuto de descanso Última vuelta Preparados todos Comenzamos en 3 2 1 Iniciamos Rodilla a rodilla Sentadilla Última vuelta De todo lo que acabas de realizar Recuerda que el primer movimiento Son rodilla al pecho Alternando Y marco una sentadilla Al terminar las dos piernas Vamos por la última vuelta 40 segundos Sigue manteniendo un buen ritmo Aprovecha que ya entraste Un poco más en calor Si necesitas tomar un poco de descanso Toma agua Recupera Y estás de vuelta Lo más pronto posible Vamos por la última vuelta Con eso terminamos Vamos por 10 segundos más Eso Respira Controla bien cada ejercicio Fuerza en tus piernas 3 2 1 Descansa Y vas a pasar A Yogi Trotes Prepárate Vamos por los siguientes 40 segundos Comenzamos en 10 segundos Vamos a Yogi's Respira Recupera bien tus piernas Comenzamos en 3 2 1 Siguiente ejercicio Venga Yogi's Recuerda que Tienes que mantener una intensidad Que puedas soportar los 40 segundos Nivel avanzado va un poco más intenso Nivel principiante Lo vas marcando Usando bien la abrazada de tus brazos La espalda derecha Y llevas tus piernas arriba Eso Muy bien Contrólalo Venga 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 Vamos por esos 40 segundos Estamos en la última vuelta Última vuelta de todo Venga Venga Sin detenerse 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Descansa 20 Vas a pasar a Bird Dog Nivel principiante Vete acomodando Del lado de tu respaldo Checa que esté En posición estable Esa silla O ese banco Prepárate En 10 segundos Nivel avanzado Se va al piso Comenzamos en 5 4 3 2 1 Venga Empezamos Bird Dog Brazo Pierna bien extendido Recuerda que son contrarios Si extiendes Pierna derecha Extiendes brazo izquierdo Y así Del lado contrario Extensión completa Del brazo Y de la pierna El abdomen apretado Sin perder la postura De la espalda Aunque estés de pie Tienes que contraer el abdomen No perder tu postura Y marcar una extensión completa Del brazo Y de la pierna Vamos 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 por esos 40 segundos Estamos en la última vuelta Aguántame 10 segundos más 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bien Vamos a climbers Estamos a dos ejercicios De acabar la última vuelta Y el principiante Vete acomodando Del otro lado De tu silla Para que te apoyes Del asiento Prepárate 10 segundos Comenzamos Nivel avanzado Sigues abajo Vamos en 3 2 1 Venga Comenzamos Climbers Rodillas al pecho Sin perder la postura De brazos Vamos a llevar Las piernas adelante Vamos por esos 40 segundos de trabajo Controla Controla Respira Respira Marca bien El rango de movimiento Tus piernas bien adelante Sin encorvar tanto La espalda Sin elevar la cadera Tienes que mantenerla En una línea estable Venga Venga Estamos a dos ejercicios De terminar todo Vamos a esforzarnos Un poco más Venga Estamos por terminar 10 segundos más Aguanta Respira Respira Últimos segundos 5 4 3 2 1 Descansamos Y vamos a pasar Al último Vamos a desplantar Último ejercicio Venga Vamos a aguantarlo todo Vamos a dar un último esfuerzo Últimos 40 segundos Prepárate Estamos por comenzar Afloja tus piernas Recupera tu aire Recupera tu aire Comenzamos en 3 2 1 Venga Ya estamos desplantando Quiero que aguantes Esos últimos 40 segundos Sin perder la técnica De tu ejercicio Estas piernas bien extendidas La espalda derecha Y la pierna de atrás Si te das cuenta Marca una extensión completa La de adelante No se va Muy al frente Cuida de no impactar tu rodilla Últimos segundos Venga Último esfuerzo Estamos por terminar Trata de no detenerte Trata de no detenerte Ritmo constante Llevas 25 segundos Estás a nada Venga 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 Últimos segundos Aguanta Aguanta 10 segundos Y terminamos Venga Respirando Sin perder la técnica Último segundo 5 4 3 2 1 Muy bien Terminamos la última vuelta Del entrenamiento Vas a tomar un poco de agua Vas a descansar A recuperar bien tus piernas De oxígeno Y vamos a estirar Buen trabajo ¡Suscríbete! Vamos por lo último Vamos por el estiramiento Recuerda que todo se marca durante 8 tiempos Iniciamos de pie Con una inhalación profunda Comenzamos en 3 2 1 Inhalamos 3 2 1 Exhalo Bien Relajo el cuerpo De ahí me voy a ir Acostado boca arriba Vamos a marcar todo durante 8 tiempos Tu espalda en el piso Piernas bien extendidas Relaja un poco Y de ahí llevas tu rodilla al pecho con fuerza 1 2 3 4 5 6 7 8 Cambio Pierna contraria la llevo al pecho 1 2 2 3 4 5 6 7 8 Cambiamos Una pierna la voy a extender hacia arriba Extensión completa 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 Esa pierna la voy a cruzar al otro lado tratando de que tu espalda se mantenga en el piso 1 2 2 3 4 5 6 7 8 Cambio La otra pierna la llevas hacia arriba bien extendida 1 2 3 4 5 6 7 7 8 La cruzo al otro lado 1 2 3 4 5 6 7 8 Cambio, regreso, vuelvo a llevar mis rodillas al pecho, nos balanceamos 1 2 3 4 5 6 7 Terminamos sentados Y de ahí vamos a flexionar una pierna, la otra la mantenemos extendida y tocamos punta de la que queda en extensión 1 2 3 4 5 6 7 8 Vamos a cambiar de lado, flexiono, extiendo y toco punta lo más que pueda llegar 1 2 3 4 5 6 7 8 Cambiamos Nos vamos a ir de rodillas, a posición de 6 puntos. Y de ahí vamos a ir a una reverencia, brazos bien extendidos. 1 2 3 4 5 6 7 8 Lo voy a cambiar. Nos vamos a ir a posición de cobra, cadera al piso, brazos extendidos, pecho hacia arriba. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 Cambiamos. Elevamos cadera, seguimos con los brazos extendidos, piernas también y tu vista va hacia atrás. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 6 7 8 8 8 6 7 8 8 Cambiamos. Jalo una palma, brazo bien extendido, dedos hacia abajo. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Cambio, brazo contrario. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Cambio, inhalación profunda, terminamos, arriba. 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 5 6 7 8 9 9 10 10